Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a dar seguimiento a todos los factores atmosféricos que están en combinación en la región del Caribe. El primero de ellos es una masa de aire polar que se ha ubicado al norte de la región del Caribe, después del tránsito de un frente frío que ya se ha debilitado. Pero la masa de aire frío desde anoche ha empezado a llegar hasta nuestro país, impulsado por los efectos de un sistema de alta presión que está generando vientos del noreste. Gran parte del territorio nacional ha visto este descenso en las temperaturas en nuestro país. Seguiremos así con este ambiente fresco, por lo menos hasta el domingo en la mañana, cuando empiece a debilitarse esta masa de aire fresco. Pero la vaguada va a continuar durante las próximas 24 a 48 horas, todavía generando posibilidad de precipitaciones en nuestro país. Lluvias entre moderadas y fuertes y a partir del mediodía estaría incrementando el potencial de algunas inundaciones repentinas. También hoy estará llegando el mar de fondo a la costa atlántica de este Monte Cristi hasta la isla Saona. Mucha atención a los dueños de pequeñas y frágiles embarcaciones porque el oleaje estará muy agitado hasta el domingo en la tarde. Olas entre 10 a 12 pies de altura. Es un sistema de baja presión que ahora se mueve hacia el Atlántico Norte, distante, que está influyendo y así aportando estas marejadas al territorio dominicano, específicamente la costa atlántica y continuamos observando esta región al suroeste del Mar Caribe porque los modelos siguen presentando la posibilidad del desarrollo de un sistema de baja presión durante los próximos días. Estas han sido las informaciones meteorológicas.